Soy del mero Sinaloa Donde se rompen las olas Y buscamos en el sol Y que no tenga marido Cuando tiene comprometido Cuando resuelve el manzón Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué borracho Vengo que encima de mi conejo Se me tope el pepino Se me tope el sueño perdido Y por último el dorito Pa' que vean cómo le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Ahora mi compa, Pablón Pero consuelo Por Dios, por Dios, qué borracho Ay, 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 ay